Hola, solo te quería hacer saber que si ves una transición como esta, es porque seguramente se me cortó la señal de internet y tuve que retomar con lo que estaba compartiendo antes. De todas maneras, no afecta en absoluto el contenido, así que que te disfrutes el video. Pues como siempre, gracias por la oportunidad de compartir este espacio, donde siempre estamos recordando todo lo que se está haciendo. Entonces, todos tenemos más o menos una base, pero aún así, de todas maneras, se comparte un poquitito algo para hacer esa parte repetitiva, para nunca perder de vista la dinámica hacia donde esto apunta. Siempre recordando que nuestra esencia es algo que no podemos negar. Ahora mismo no puedo negar el hecho de que de alguna forma siento que estoy vivo. Es una forma de decir que siento que soy algo. Entonces, el hecho de ser es nuestra naturaleza en todo momento. Eso nunca cambia. El problema es cuando le añadimos la palabra algo. Soy un individuo. Tengo nombre. Esta es mi profesión. Así es como yo me siento. Entonces, ahora tengo que buscar la manera de adquirir lo que necesito. Y todo eso simplemente es porque eso que es la totalidad misma, de alguna forma, se ha involucrado o se ha identificado con ese algo. Entonces, nosotros no podemos decir que yo no soy ese algo porque mi experiencia a nivel personal, por así decirlo, o a nivel humano o a nivel terrenal, es que soy algo. Yo no puedo ir por ahí diciendo, no, yo no soy nada. Yo siento que soy algo. Siento que inclusive estoy hablando con aparentemente otros. Y así sucesivamente. Y claro, eso es algo que se percibe y se experimenta tan y tan real que no se puede prácticamente negar. Pero sin embargo, no podemos negar simultáneamente que si miramos la vida ocurriendo, tiene que haber algo por encima de mí que lo orquesta todo. Porque si yo miro honestamente cómo yo he tratado de orquestar la vida y cómo se dan las cosas, hay algo que de alguna forma lo mueve todo. Porque es muy arrogante de mi parte decir que yo estoy a cargo de mi vida. Sí, pero ¿y los planetas? ¿Quién está a cargo de los planetas? ¿Y qué es lo que está a cargo de que las plantas crezcan donde tienen que crecer y que los animales hagan lo que hagan? Tiene que haber un orden universal. Y entonces nosotros formamos parte de ese orden universal. La diferencia entre un animal y un ser humano es que el animal no tiene la capacidad de discernir en el sentido de juzgar, por así decirlo. Por eso es que el animal en sí simplemente vive la vida desde la presencia, actúa cuando tiene que actuar en función a instinto y no se trae consigo ningún tipo de memoria para hacer un drama en su vida. Simplemente vive su vida presente. Nosotros al tener esa capacidad de poder diferenciar, discernir, recordar y todo eso, pues entonces montamos un increíble, estoy tratando de buscar la palabra amount, cantidad de historias, por así decirlo, que todo lo que hace es simplemente complicar lo simple. Y lo simple es que ahora mismo estamos siendo. No estamos haciendo nada, estamos siendo. Es nuestra naturaleza, ser. Entonces, un ejercicio, y le llamo ejercicio para dar el nombre, que podemos empezar a poner en práctica, para poder empezar a diferenciar entre el trasfondo, que es lo que somos en todo momento, y lo que se nos presenta a la superficie, es la siguiente. Si ahora mismo tú simplemente te relajas, observas que simplemente eres, que la vida simplemente es. Entonces, observa los pensamientos que surgen sobre lo que sea, que es pasado, futuro, identificación y todo eso. Observa esos pensamientos como simplemente eso, pensamientos que surgen. Si los ves tal y como es, entonces lo que eres, que es el trasfondo, que es en lo que descansas eternamente, es inmutable, es inamovible. Y esa es la paz de la que estamos hablando, que es tu herencia natural, que es la felicidad de la que estamos hablando. Sin embargo, cuando ves que alguno de esos pensamientos tienen un efecto sobre mí, lo que está ocurriendo es que estoy identificándome con el pensamiento, pasando completamente por alto el trasfondo en el que descanso. Entonces la mente puede fabricar, sí, pero ¿cómo funciona en este mundo? Si no me identifico con el pensamiento, ¿cómo puedo tomar acción? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué? Porque al pasar por alto el hecho de que soy el trasfondo y estar identificado con el individuo, que es obviamente una historia, un pensamiento más, completamente me pierdo en un juego de pensamientos, en un juego como le dicen el lila, el juego, que eso creo que le dicen en la India, el maya, que es la ilusión, ¿tú ves? Y me he perdido totalmente en ello. Entonces yo no puedo salir de ahí con la misma mente que está identificada con ello. Por eso es que te habrás dado cuenta que en toda filosofía, de alguna forma u otra, siempre apunta al silencio. Pero no es un silencio personal. No es que yo digo, me voy a entrar en el silencio. No, es una forma de decir, estás identificado o identificada. Eso es todo lo que está pasando. Suelta. Y en ese soltar descansas. Ese descansar es nuestro estado natural en todo momento. En todo momento. Y como todavía a veces no está, está esa identificación con este sentido de individualidad, todavía no me doy cuenta de que la vida está a cargo de todo. Que yo no soy el que estoy a cargo de la vida. La vida está a cargo de todo. Y entonces la razón por la cual se podría deducir que nuestras cosas no van como nosotros querramos, es que si el sueño fuese de la manera que nosotros querramos, ¿cuál sería la motivación para empezar a descubrir lo que soy? ¿Qué sentido tiene poder descubrir que soy la totalidad cuando me estoy disfrutando la pequeña peliculita que de alguna forma se me está presentando en mi vida? Mientras la película aparenta ir bien, que eso es lo que constantemente el individuo está tratando de perseguir, está pasando por alto literalmente el vasto imperio de lo que es. Y entonces nosotros estamos recordando ese imperio. Pero como estoy tan acostumbrado a identificarme con mi falso sentido de identidad y con mis pequeñas migajas de pan, que eso es a lo que yo le llamo mi imperio, estoy pasando por alto el imperio en el que estoy descansando en todo momento. Y cuando uno empieza a abrirse totalmente a ese espacio, no puedes inequívocamente negar que hay un descanso en el que, de alguna forma, estás totalmente abierto o abierta para poder ver cómo la vida hace su trabajo. Es la parte de la Biblia que siempre me ha gustado, que dice, mira los pájaros en el cielo, que no tienen que preocuparse dónde van a dormir, ni de qué van a comer, ni nada. Sin embargo, tu Padre Celestial se encarga de ellos. Es una forma de decir, y esa misma frase dice, no eres tú más importante que ellas. Es una forma de decir, mira la perfección del universo y qué te hace creer a ti que tú no formas parte de esa perfección. Y de nuevo decimos, sí, 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 entiendo la perfección, pero yo quiero que mi vida vaya de esta manera. Entonces no estoy comprendiendo la perfección. La perfección me está invitando a poder descansar en un espacio que nada ni nadie lo puede tocar. Si yo me voy en persecución a todo lo que yo creo que deseo, estoy persiguiendo cosas temporales que tienen un tiempo, una fecha de caducidad. Aquí se te está invitando a que descanses en la atemporalidad, en la totalidad que eres. Eso no implica que porque yo esté descansando en la totalidad que soy, no se pueda tener las experiencias que se tienen a nivel humano, por así decirlo. La única diferencia es que las experiencias que se tienen a nivel humano, al no haber apego, al estar libre de deseo, por así decirlo, paradójicamente se pueden disfrutar de verdad. Porque en realidad uno no puede disfrutar algo que tiene miedo a perder. Uno solo puede ser disfrutar libremente aquello que simplemente ocurre, porque repito, no hay apego. Lo que hay es el descanso. ¿Y por qué no hay apego? Porque ya yo tengo claro que la vida tiene un mejor plan para mí que cualquier cosa que yo pueda estar percibiendo. Porque el plan de la vida, curiosamente, no es que persiga cosas en el mundo. El plan de la vida es que recuerde que soy la vida misma. Eso es lo que la vida quiere. Que es una forma de decir que si soy la vida misma, eso implica que soy feliz, que soy paz, que soy dicha. O sea, la vida me lo quiere dar todo y yo quiero limitarla a algo pequeño. Por eso es cuando tratamos de decir, Dios mío, quiero esto, quiero lo otro, y decimos, pero no me estás contestando mi plegaria. Es como decir a Dios, ¿cómo tú quieres que yo trate de que me baje a tu nivel cuando yo te estoy tratando de subir al mío, para que te des cuenta que tú y yo somos lo mismo? ¿Tú ves? La otra analogía es como estamos en un manicomio y en la puerta está Jesús, o Buda, o Krishna, o como quieras llamarlo, cualquiera que te apetezca, y le decimos, vente para acá para que me ayudes con este problema. Y él te dice, no, 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 yo no me interesa entrar ahí porque aunque yo resuelva ese problema por ti, el otro viene después y el otro viene después porque esa es la naturaleza del manicomio. Sin embargo, si tú estás dispuesto a poner tu atención en mí y solamente en mí y caminas hacia donde yo estoy, yo te voy a sacar de aquí y lo que tú vas a encontrar ahora es el reino donde no tienes ninguno de esos problemas. ¿Tú ves? Pero la razón por la cual tengo miedo a escuchar esa voz e ir en esa dirección es porque estoy tan identificado con mis problemas y mi forma de vivir que yo creo que eso es lo que yo soy. Y eso es lo normal. Es como alguien que estuviese en una relación disfuncional pero como ve que todo el mundo está en relaciones disfuncionales y el drama es parte de la relación, se creen que eso es lo normal. Y tienen terror de salir de ahí y brindarse la oportunidad de estar libre de todo ese drama para que quizá la vida te dé la experiencia de estar inclusive en otro tipo de relación diametralmente opuesta a esa donde te das cuenta que el drama era simplemente una historia que se estaba fabricando la mente para seguir sosteniendo un falso sentido de identidad carente. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que hay otra manera de vivir y ya tienes ese punto de referencia, curiosamente no podrías volver a entrar en una relación donde hay drama. Porque es que no encajas. No tiene sentido. Porque ya te diste cuenta por experiencia personal que se puede vivir y de otra manera. Pues entonces, lo mismo pasa con nosotros. La relación que tengo con mi sistema de creencias, con mi sistema de pensamientos, con todo lo que he aprendido, es tan y tan fuerte que no puedo concebir la posibilidad de que pueda vivir una vida libre y feliz y en paz. Sin embargo, esa es la invitación que se nos está haciendo constantemente. Se nos está haciendo la invitación de poder tener la experiencia directa de que vivir en paz y felicidad es nuestro estado natural. Por lo tanto, no es algo que tenemos que buscar ni es algo que requiere esfuerzo. De hecho, si requiere esfuerzo, no puede ser verdad. Porque no se requiere ningún esfuerzo para ser. ¿Qué esfuerzo tendrías tú que hacer ahora mismo para ser lo que eres en este instante? ¿Qué tipo de esfuerzo? Ninguno. Pero se requiere una gran cantidad de esfuerzo para tratar de ser lo que no eres. Para perseguir cosas. Para tratar de convertirte en algo que no es tu naturaleza. Eso requiere esfuerzo. Y claro, quiero encajar. Quiero pertenecer. Quiero que de alguna forma se me... se me... qué sé yo, se me acepte. Y sin embargo, la vida te dice pero es que nada ni nadie tiene que aceptarte porque quien tiene que aceptarte eres tú como lo que eres porque el resto son simplemente proyecciones que estás mostrando donde todavía está quizá la falta de aceptación en ti. Es como decir que las dudas que tengo en mí el universo me las presenta no para juzgarme, no para castigarme, sino para mostrármelas para que yo pueda volver otra vez al interior y volver a mirar con otro maestro por así decirlo. Que es otra forma de decir soltar mis interpretaciones para que la visión o digamos la interpretación recta, correcta se pueda... pueda tener lugar en ese instante. Y eso es lo que requiere un instante. Eso no requiere tiempo. El cambio de mentalidad es instantáneo. Lo que aparenta tomar tiempo es preparar la mente para que ese cambio tenga lugar. Eso es lo que toma aparentar tiempo. Es como si te fueses a tirar de un trampolín de 30 metros de altura al agua. ¿Ok? Pues claro, lo que toma tiempo es preparar la mente y entrenar para poder subir en el trampolín y sentirte lo suficiente cómodo o cómoda para lanzarte. Eso es lo que toma tiempo. Pero en el momento que tú te lanzas eso es instantáneo. Nosotros estamos constantemente recordando y esto es lo que aparenta tomar tiempo. Porque es como que la mente todavía está oscilando entre dos mundos. El trasfondo es lo que soy pero estoy identificado con la apariencia. Entonces estamos recordando constantemente que eres el trasfondo, que descansas en el trasfondo. Y mientras eso se sigue recordando las apariencias van a dejar de ser distracción. Y entonces ahí se desarrolla esa confianza de la que estoy hablando que es la confianza en la vida misma que es lo que eres. Y según esa confianza se establece entonces llega un punto que te das cuenta ¡Wow! Pero si este es mi estado natural impresionante ¿cómo es posible que yo me haya creído que pueda hacer otra cosa? Y de nuevo la única razón por la cual esto aparenta ser tan difícil es porque la mente todavía tiene deseos. La mente todavía cree que está buscando algo. Todavía no está convencida. Todavía cree que está sacrificando algo. y ahí está el pequeño problema. Nada más. Pero mientras más y más descansamos en este espacio donde simplemente es presencia y te das la oportunidad de descansar ahí más y más te das cuenta que de alguna forma todos esos deseos y todo ese condicionamiento que era aparentemente tan difícil de superar porque no hay que superarlo. Uno no puede superar el condicionamiento pero uno puede permitir que que una comprensión tenga lugar y ese condicionamiento se va desplomando por sí mismo. Por eso es que nosotros no estamos tratando de cambiar nada. No estamos tratando de arreglar nada. Lo que estamos haciendo es dejando de alimentar lo que se ha estado alimentando toda nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos alimentando? Nuestro sistema de creencias. Estamos alimentando nuestra personalidad, nuestras creencias. Entonces aquí no se te está pidiendo que sacrifiques nada porque entonces si crees que estás sacrificando algo ¿cuál sería tu motivación para hacer este trabajo? Aquí lo que se te está pidiendo es que te des la oportunidad de descansar en presencia en todo momento las veces que puedas para que te des cuenta que según eso se ve estableciendo mucho de ese condicionamiento se cae por su propio peso. La parte que frustra en este en esta en esta vamos a llamarle camino porque es que no tengo otro nombre ahora mismo porque no es camino porque no vas hacia ningún lado pero es que como el lenguaje nos limita lo único que frustra en este camino es que el individuo se encuentra en una encrucijada. Por un lado está cansado de sufrir y por el otro lado ahora está tratando de alcanzar o de llegar a o de tener algún tipo de transformación que sigue alimentando la identificación con el individuo. Entonces por eso es que llega un punto donde el individuo tiene que llegar a ese punto de quiebre donde dice ya me rindo me da igual. Como dicen nuestros queridos hermanos y hermanas en México me vale madre pero me vale madre pero no dicho de la boca para afuera o sea que ya mira que de verdad porque ahí es donde finalmente se suelta completamente y ya da igual y en ese dar igual es como se abre el espacio para que lo obvio se haga evidente que por eso es que yo siempre he dicho que para que lo obvio se haga evidente se tiene que dejar a un lado la mente dejar a un lado la mente simplemente una forma es un reconocimiento de que lo que sea que la mente me esté vendiendo es una mentira no creerme nada de lo que ella me venga eso no implica que la mente no se puede utilizar para fines prácticos fines prácticos es que yo no me creo la mentira cuando la mente me dice que yo soy bueno para nada o que yo soy un frustrado o que no me merezco nada o que Dios no me quiere esas son las estupideces que la mente nos trata de vender para seguir sosteniendo un sentido de identidad inclusive me vende esas cosas para tratar de ahora sostener una nueva identidad que aparenta ser mejor que la anterior todo eso es mentira pero cuando tú observas que estás descansando en presencia observa como la vida te mueve y cuando toca que te vayas a cocinar tú vas a saber los ingredientes tú vas a saber todo lo que tienes que hacer pero no es una cosa que lo haces porque no es que en ese momento ya no te creas la mente y dices no, ahora no voy a poner esto aquí porque no me la quiero creer no, tú sabes cómo hacer un plato de arroz habichuela pues pon los ingredientes pero eso no afecta en absoluto lo que eres en esencia si eres músico y observas que surge la inspiración de poner una banda te encuentras haciendo eso pero eso no es que tú le estás diciendo a la mente no, no me voy a creer nada de lo que digas sé que no voy a hacer una llamada telefónica para poner una banda no, eso va a ocurrir muy orgánicamente la diferencia es que se está haciendo es un ocurrir muy espontáneo lo que no me estoy creyendo es ay yo no sé si soy bueno lo suficiente un buen músico o que la gente va a pensar de mí todas esas cosas son pensamientos que no tienen nada que ver con con la verdad la verdad es que ni siquiera soy este individuo pero dentro del mundo de las apariencias cuando se sigue descansando desde la presencia de la que estoy hablando ahora la vida es simplemente una obra teatral en la que observas el guión que te está tocando vivir y lo vives en paz ahí está la diferencia y a veces en el guión toca que las cosas vayan de una manera y a veces en el guión toca que vaya de otra manera ¿qué diferencia hay? si a raíz de si al final le cuentas el que vaya de una manera o el que vaya de otra no afecta en lo absoluto el trasfondo eso es lo que queremos recordar nunca queremos perder de vista eso por eso es que esto es simple todo lo que ocurre es que cuando se pasa por alto el trasfondo nos identificamos obviamente con los pensamientos con las historias y todo eso y todo lo que se necesita es que alguien nos diga hey aguanta respira nada está pasando lo que es lo que es y descanso ahí entonces empiezas a darte más tiempo curiosamente por lo menos esto es lo que yo he visto como el guión me ha llevado a vivir esta experiencia y también se podría deducir de 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 todo aquel que comparte este tipo de 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 recordar como un misargadatta mahará o un ramana maharashi o o cosas así que de alguna forma como que tiene hay una tendencia de estar más en quietud más en 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 solitud sería la como se dice la palabra solitud o bueno soledad solitude en inglés en español sería soledad pero no es soledad aquí aquí tenemos que ser muy conscientes no es soledad de aislamiento en el sentido de que yo no me aíslo para evadir ni nada es que hay una hay un deseo más profundo de descansar en ese espacio cuando se puede obviamente si estás este les voy a poner un ejemplo cuando yo hace muchos años atrás yo trabajaba en una en una imprenta un trabajo de esos temporales que tenía en California y la imprenta te da son ocho horas pero tienes dos como se dos breaks descansos dos periodos de descanso de quince minutos entonces claro la imprenta había mucho ruido y todo eso pues yo estaba haciendo mi trabajo y estaba compartiendo con las otras personas así esporádicamente y se hablaba así muy 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 curioso nada así o sea yo haciendo lo mío cada cual haciendo lo suyo y todo el mundo hablando entonces cuando llegaban ese momento de quince minutos toda la gente todo el ruido se iban todos a la cafetería y el ruido continuaba y yo estaba en el cielo en el reino porque tenía todas las máquinas apagadas todo estaba en silencio y yo me iba a una esquina y me sentaba en quietud por esos quince minutos era un bálsamo tú ves pero no era porque yo estaba tratando de ser antisocial es porque algo en ti empieza a llamarte más hacia ahí entonces mientras más y más se va descansando en ese espacio más se va alimentando ese trasfondo y así es como vas poco a poco desenvolviéndote en el resto de tu vida con lo que sea que estés haciendo mientras estás concordiendo con la familia mientras estás trabajando sea lo que sea e inclusive mira una cosa muy curiosa mientras más ese espacio se seguía sentando inclusive dentro de los trabajadores que estaban ahí era muy curioso como naturalmente yo me sentía dirigido a hablar con alguno o esa persona conmigo y las conversaciones curiosamente terminan terminaban siendo espirituales mira que curioso dentro de todo el mundo que está hablando de todo lo que te puedes imaginar de alguna forma la vida me llevaba con este en específico aunque su espiritualidad era más de religión o lo que sea no importa qué diferencia hay o sea es que como que de alguna forma como que algo había una afinidad esa misma afinidad la vas a ir encontrando según sigues descansando más en la quietud y en el silencio la vas a ir observando porque de nuevo eso que es ese amor que eres que se empieza que te empiezas a identificar más con eso que te sostiene que se encarga de tu vida que se encarga de todo también apoyará con los recursos que sean necesarios para que eso se siga alimentando cuando hay una identificación con ese amor esa paz en ti de alguna forma la vida misma te apoya con recursos ya sea en la forma de libros o individuos o un medio ambiente o lo que sea que de alguna forma aporta a que se siga retroalimentando eso porque se podría decir que es la vida recordándose a sí misma que es vida primero aparenta que se le olvida por un momento o aparenta que se olvida y ahora simplemente lo que está es volviendo a recordar su naturaleza su esencia eso es todo lo que la vida está haciendo entonces nosotros estamos recordando en todo momento que somos eso eso es lo que yo le llamo el trasfondo y el trasfondo no requiere que yo haga nada no requiere ni siquiera que pongas atención en el trasfondo el trasfondo es ahora mismo la vida misma como se habrá dado cuenta esta es la vida misma desenvolviéndose ¿tú ves? por lo tanto en realidad la palabra trasfondo es simplemente es lenguaje pero ahora mismo no puedes negar tu esencia no puedes negar que eres el problema es que como dije al principio de la charla crees que eres algo y ese algo es el problema estamos recordando que no somos nada curiosamente en este mundo luchamos para tratar de ser algo quiero ser reconocido como algo pero en realidad estamos recordando que no somos nada y es curioso poder vivir con esta mentalidad de que no soy nada que no soy ni siquiera alguien mientras juego el papel de ser alguien la diferencia es que no importa se juega el papel de ser alguien cuando en realidad no soy nada y si en ese papel de ser alguien toca que me encuentre en una tarima haciendo algo que aparenta que mucha gente le guste pues eso todo el mundo cree que yo soy alguien pero yo sé que yo soy nada y ahí es donde quieres descansar en todo momento ese es el descanso que la vida te está ofreciendo constantemente que lo único que requiere es un cambio de mentalidad nada más de personaje a presencia presencia eres en todo momento personaje es lo que te has creído entonces todos estamos descansando en la presencia en todo momento ese es el recordatorio constante entonces todos los problemas son del personaje y la mente dice ¿y cómo lo resuelvo? no, aquí no estamos para resolver problemas aquí estamos para recordar lo que somos porque eso que supuestamente proyecta todo esto está encargado de todo esto se podría decir que desde ese espacio de presencia se puede observar cómo la vida crea sus propios problemas para ella misma resolverlos solo que cuando la mente se identifica con el personaje tiene miedo al deshacimiento del personaje y por eso es que trata de acomodar las cosas en su sueño para seguir sosteniendo ese sentido de identidad pero cuando ya reconozco que no soy nada ¿qué ocurre? descanso eso es todo eso es el descansar en paz por lo tanto estamos siempre apuntando en dirección a descansar en paz y para descansar en paz no hay nada que hacer ahora para crear un problema para resolver un problema para tratar de eso sí requiere mucho esfuerzo y todo es una distracción entonces por eso es que hay una línea de un curso de milagros que a mí me encanta constantemente citarla porque te dice y esto lo he dicho antes pero se repite de nuevo para efectos de los que comparten un curso de milagros el que no comparte un curso de milagros no tienes que preocuparte porque voy a utilizar el mismo párrafo pero le damos simplemente utilizamos otro lenguaje te dice el Espíritu Santo sonriendo dulcemente percibe la causa y no presta atención a los efectos cuando dice que sonriendo dulcemente mira que curioso sonriendo dulcemente percibe la causa y no presta atención a los efectos que es lo que está diciéndome con eso imagínate que estás durmiendo y estás soñando yo te veo en el sueño que estás asustado estás asustada estás llorando en el sueño en la camita estás en la camita llorando dulcemente yo sé lo que está pasando yo no me estoy riendo de ti yo simplemente en el sueño tú estás diciendo se me están yendo detrás me van a atacar o lo que sea yo te veo que tú estás con los ojitos cerrados diciendo esas cosas yo no me río de ti pero sonriendo dulcemente yo presto atención a la causa y no a los efectos no a tu sueño y por eso es que dulcemente te puedo decir cariño todo está bien todo está bien tú estás asustado porque tú te estás creyendo el contenido de tu mente pero yo no porque yo sé que tú estás en la cama durmiendo sano por lo tanto no hay preocupación en mí pues el trasfondo sonriendo dulcemente reconoce que la única razón por la cual te experimentas experimentas miedo es porque estás prestando atención a los efectos es decir estás prestando atención a las historias que la mente se está fabricando a tus propios sueños pero sin embargo el trasfondo no se siente de alguna forma afectado por ello porque el trasfondo es el espacio mismo en lo que todo aparenta manifestarse es como una pantalla de cine la pantalla no está preocupada en lo absoluto por qué película tú le proyectas le puedes poner una película de terror una película de comedia una película de drama no importa la pantalla está inmutable está ahí tranquila tú ves la pantalla no presta atención a los efectos simplemente reconoce la causa cuál es la causa un proyector que se le está proyectando una imagen sobre ella pues cuál es la causa de todos tus problemas la mente ahí está todo por eso es que hay otra línea del curso que te dice más quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales en el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son estas dejan de tener efectos sobre él porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen al causarlas y hacer que pareciesen reales tú ves eso es todo lo que estamos haciendo pero cómo es posible que yo pueda entender eso mientras me experimento como un cuerpo pues estoy percibiendo un mundo y aparenta que tengo problemas y todo eso todo eso es mente todo eso es mente no trasfondo y aquí lo que estamos es volviendo a descansar en el trasfondo eso es todo lo que se está haciendo y desde descansar en el trasfondo si se requiere que tú hagas algo para que de alguna forma aparente que aporte a la solución de ese problema te encontrarás haciendo eso tú ves no es que tú estarás haciendo eso como algo que tú haces con voluntad personal simplemente te encontrarás haciendo eso ¿por qué? porque la vida ha decidido que ese problema se resolverá y se va a resolver de una forma a través del cual en este caso aparenta que tú harás algo pero ya tú sabes que no eres tú quien lo estás haciendo es simplemente surge orgánicamente surge una corazonada y de buenas a primeras mira tengo que hacer esto si se supone que no te acordases de eso no iba a ocurrir te voy a poner un par de ejemplos hace unos meses atrás yo tenía se me había pedido que hiciera una no sé uno de estos encuentros donde hacen una meditación y cosas así querían que yo facilitase esa meditación es un grupo de Inglaterra y pues bueno pues perfecto sí les dije que sí pues nada me voy yo para Valencia me voy por ahí esto que si lo otro ¿se me olvidó por completo? se me olvidó y yo me encontré haciendo otras cosas por ahí por Valencia y después cuando les mando un mensaje mira tú sabes que pido disculpas se me olvidó así que la próxima vez me mandan un par de mensajitos claro la mente fácilmente pudo haber utilizado ese escenario para sentirse culpable ¿entiendes? pero sí al principio yo sentí un poquito de ay Dios mío se me olvidó esto pero después bueno es lo que tenía que ocurrir al final de la historia y ya está entonces en otro en otro escenario en otro evento me habían pedido que quisiera la música o algo así más o menos y pues nada yo estoy viendo aquí era bastante temprano aparentemente porque en verano atardece muy o sea anochece muy tarde aquí en verano a las nueve y media todavía está de día casi llegando a las diez es que empiezas a ver empieza a anochecer pero casi a las nueve nueve y veinte todavía está de día y no sé por qué a mí me da por irme a correr porque es una cosa que yo usualmente me gustaba hacer me voy a correr a mitad de camino surge una corazonada en mí wow espérate si tú tienes esta noche tú tienes ese evento algo así de la nada o sea simplemente yo iba a mitad de camino así que yo vine empecé a correr de regreso y cuando yo veía que me estaba tratando de alterar un poquito decía no espérate 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 yo sí yo voy a avanzar obviamente no es que me voy a ir caminando yo voy corriendo a mi ritmo pero tú sabes que será como tenga que ser pues para hacerte la historia corta yo entro por la puerta y entré exactamente un minuto antes de que empezara el evento tú ves hay un gps que está a cargo de todo mientras más seguimos descansando en el estado de presencia podemos convertirnos en testigo de la película en vez de creer que somos protagonistas de ella porque aunque yo me crea que ser protagonista lo que está para ti aunque te quites y lo que no está para ti aunque te pongas lo que va a suceder va a suceder sí o sí lo que no va a suceder no va a suceder sí o sí no importa lo que hagas o desde hacer ¿ves? por eso es que vamos constantemente recordando que somos el trasfondo pero no estamos tratando de recordar que somos el trasfondo para tratar de manejar nuestra vida en el mundo de las apariencias porque volvemos a caer en la trampa de creer que soy el individuo separado estos ejemplos se ponen para que te des cuenta que el mundo de las apariencias se maneja por sí solo estamos recordando que soy el trasfondo para no perder de vista que simplemente soy y ahí es donde se descansa la experiencia humana aparenta continuar mientras el cuerpo se sostiene pero se vive desde otro espacio se vive de una forma diferente eso es lo que quiero decir sí, tendré todos los retos que aparentemente tengan lugar en el mundo de las apariencias y todas las aparentes victorias dentro del mundo de las apariencias pero eso es irrelevante nunca se pierde de vista que simplemente soy que ese es el descanso y en ese descanso es que vives en paz vives feliz esa es la invitación que constantemente se hace a través de estos aparentes recordatorios por eso es que es simple por eso es que tú ves que la información no cambia no hay nada que decir no hay nada que hacer la vida se está haciendo por sí misma la pregunta es ¿quién soy yo? ¿soy individuo o soy totalidad? y descansando en presencia eres totalidad mientras aparentas tener la apariencia de individuo y de esto no se puede hablar esto no es para ir por ahí a hablar de esto al contrario simplemente de nuevo si la vida cree que alguien tiene que saber algo o tú puedes servir de apoyo para que sea quien sea pueda hacerse consciente de esto pues ese encuentro tendrá lugar muy orgánicamente mientras tanto sigues viviendo en el mundo con una mentalidad que no es de este mundo vives en él sabiendo que no eres de él y ahí es donde finalmente se descansa y ahora vemos como el guion se va desenvolviendo cada cual jugando el papel que tiene que jugar y como nada significa nada se descansa en la presencia que es lo que es y ahí es hacia donde esto siempre apunta y habiendo dicho eso pues nada alguna pregunta comentario lo que sea curiosamente el silencio es la verdadera comunicación las palabras al ser interpretadas pueden ser más bien distorsión pero el silencio es el descanso donde la comunión vamos a utilizar esa palabra la comunión es con tu fuente y tú eres la fuente entonces te das cuenta que la vida es un ocurrir impersonal se caen las preocupaciones se caen los apegos se descansa en la confianza plena del amor mismo y tú ves como ella misma se va desenvolviendo por sí sola y ella te sorprende cuando crees que estás ahí al último al último segundo donde tú ves que está la presión de la mente hoy se tiene que hacer algo aquí porque si no qué va a pasar y tú ves la presión y dices mira yo no sé yo he hecho lo que aparentemente me tocaba hacer si se supone que no se dé no se da y sea final de la historia y de buenas a primeras tú ves como que algo ocurre a última hora y te muestra otra vez cómo la vida está a cargo de todo aquí me hicieron un comentario se me acabaron las preguntas eso es maravilloso porque la pregunta surge del individuo del sentido de individualidad qué preguntas podrían haber si ya tú sabes que todo está ocurriendo en perfecto orden que no hay nada fuera de orden que no hay nada fuera de sitio inclusive las cosas que aparentan ser que según la la mente ego como quiera dice esto no debería ser así no si está ocurriendo es porque así es como tiene que ser todo es exactamente como tiene que ser lo que no debería ser es en función al juicio del individuo pero lo que estoy recordando constantemente es que soy presencia y presencia no tiene ningún no tiene límites es omniabarcante la presencia es todo lo que estaba distrayendo ese sentido de presencia esa experiencia de presencia es la creencia en el individuo aquí se está deshaciendo la idea de individuo mientras aparenta es haber la experiencia de individuo aquí es donde ya las palabras se quedan cortas porque ahora descansas en confianza y observas la vida como ella hace lo que hace ¿puedo hacer un comentario? sí, en confianza mire, yo vi bueno, me encantó una parte que dijiste hace un rato de que no estamos aquí realmente para resolver nada claro sino nada más para el recuerdo de quiénes somos en verdad ¿no? y eso me sacó digamos una sonrisa interior porque esa misma frase que tú dijiste yo lo pensé hace pues creo que fue ayer porque ante una experiencia que tuve pues aquí en casa y todo que de momento mi digamos mi mente mi ego reaccionó como no me gusta es desagradable y eso es un problema pues sí me retiré un poco exactamente como al silencio a decir bueno a ver voy a ver si se despertó ese malestar en mí quiero ver de qué se trata lo voy a atender y entonces me hice me puse a hacer como que una esa práctica pues no sé llamémosle meditativa o de sentir o de perdón o bueno como quiera que se le llame ¿no? y si me por un momento me cuestioné durante ese proceso el cuál era el punto porque yo me estaba 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 yendo a mi interior porque por un momento sí dije ¿y con eso qué voy a resolver? y ahí vino el no es que no te vas a tu interior para resolver nada realmente la situación afuera puede que cambie o puede que no cambie tal vez permanezca de la misma manera pero yo estoy yendo a mí para recordar que no no me es necesario el anclarme a ese sufrimiento a identificarme con que una situación me está ahora me va a hacer sentirme pues como no sé victimizado o sentirme mal sino que yo puedo reconocerlo y traerlo a mí decir bueno existe estoy experimentando eso cierto y es desagradable cierto pero no por eso tengo que pero yo no soy eso entonces puedo simplemente aceptarlo reconocerlo y ya y continuar con mi vida pero ahí entonces estoy liberando el tal vez el valor que le di a esa emoción a esa situación lo estoy lo estoy deshaciendo y entonces ya puedo continuar con más paz con más calma y como dices si toca hacer algo que alguna acción pues se dará si no no pero ya la visión desde la que yo estoy haciendo todo ya cambia entonces eso me hizo sentir paz y dije bueno creo que descubrí algo aquí y me gustó y ya nada más estar consciente como que puse conciencia de que ese proceso es el que como que hay que alimentar una y otra vez y una y otra vez y tampoco caer en la desesperación decir ¿y cuándo dejaré de sentirme así? no pues quién sabe las veces que sea necesario yo iré a mi interior a reconocer esa verdad pues porque eso es parte de la vida no es el movimiento entonces pues no sé qué opines me gustó mucho ese momentito que tuve conmigo claro claro gracias y es maravilloso porque mira que curioso tú eres músico ¿verdad? que tú tocas el bajo creo que es el bajo el bajo ajá ¿te acuerdas cuando tú aprendiste una escala ¿verdad? una escala musical tú tenías que alimentar la práctica de esa escala musical ¿verdad? ahora ¿tú sientes que tú tienes que alimentar esa práctica o eso surge muy orgánicamente como si como parte muy natural? pues ya hay cosas que ya surgen muy naturales te voy a poner un ejemplo yo no tuve que practicar eso surge muy orgánico muy natural la guitarra está un poquito desafinada porque como le cambié las cuerdas ayer cada tiempo por la guitarra tienes que por si alguien ve este video y dice un músico y dice oh ¿qué pasó aquí? sí, yo lo sé está desafinado un poquito porque lo estoy ¿vale? pues cuando tú empiezas a descansar como trasfondo ya te vas a dar cuenta que es que automáticamente ya tú empiezas a vivir la vida desde esa actitud y todos los todas esas cosas que ahora quizás se te puedan estar moviendo cositas que ahora tú sientes que pude volver a regresar a este espacio ya como ya tú estás viviéndolo desde el espacio ¿tú ves? entonces ya todo eso naturalmente orgánicamente se va se va se va cayendo y es que es que tu forma tu forma de vida o sea es que lo vas a vivir desde ese espacio ya solo es que cuando todavía hay identificación con la persona todavía estoy todavía hay una inversión en la idea de persona es que aparenta que estoy haciendo un trabajo ¿tú ves? por lo tanto sí mientras todavía hay una inversión en la idea de persona sí hay trabajo que hacer en ese sentido pero se va deshaciendo se va cayendo una vez que tú te aprendiste la canción y pusiste todo el esfuerzo para recordar la canción cuando estás en el escenario tú no tienes que mirar las notas porque ya tú estás cantando desde eso es lo que estás haciendo aquí ahora eso es todo lo que por experiencia directa pudiste observar no por algo que has leído ni por lo que te han contado pudiste observar cómo te sentiste cuando simplemente todo lo que hiciste fue dejaste de prestar atención al objeto y lo traíste aquí ¿tú ves? eso fue lo que hiciste ahora ahora que ya estás más consciente que has dado ese paso de dejar de dirigir la atención al objeto y traerla aquí ahora ahora estamos empezando desde esto de aquí reconocer que no es algo que yo estoy haciendo es algo que está ocurriendo naturalmente para reconocer que soy el trasfondo o sea no nos queremos quedar con el hecho de que hice este trabajo y me sentí mejor porque eso está muy bien eso es un buen paso pero vamos a llevar un poquito más atrás vamos a ir un poquito más a fondo ahora ahora ya me doy cuenta que esto no es un paso que yo hago es simplemente lo que está teniendo lugar para nunca perder de vista que soy el trasfondo ahí es hacia donde finalmente estamos empezando a llevar la atención para cuando te acuestas a dormir y sueñas eres consciente de que estás soñando pero el sueño no te distrae por eso es que hay un párrafo del curso que a mí me gusta que es dentro de esa misma te dice el secreto de la salvación no es sino este que eres tú el que se lo está haciendo todo a sí mismo es una forma de decir que es tu proyección no tú como individuo tú como individuo esta no es tu proyección la mente que te está soñando a ti esta es su proyección recuerda que el curso le está hablando a esa mente entonces dice no importa cuál sea la forma del ataque eso sigue siendo verdad no importa quién desempeña el papel de enemigo o quién el de agresor eso sigue siendo verdad no importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas eso sigue siendo verdad pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieses que eres tú el que las está soñando no importa cuán odiosas y cuán depravadas sean no podrían tener efectos sobre ti a no ser que no te dieses cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño ves que curioso no importa cuán odiosas y cuán depravadas sean qué diferencia hay si simplemente tu propio sueño pues cuando tú sigues recordando que eres el trasfondo no tú como individuo pero recuerda el lenguaje nos limita cuando descansas dentro de ese trasfondo que eres es que las cosas te empiezan a resbalar estaba hablando con una amistad antes del chat hace como par de horas atrás que me estaba contando la historia de que ella estaba con la hija y un grupo de gente en la casa y de buenas a primeras la hija empezó a decir no es porque mi mamá es bien egocéntrica y ella entonces ella me estaba contando que ella estaba escuchando a la hija diciendo eso y ella como que lo estaba observando y no le estaba moviendo nada ella hasta le estaba riendo o sea le decía mira qué película tú estás viendo porque obviamente el concepto que tienes de mí algunas cosas pueda que tengan algo de realidad pero no eso no es así pero ella no lo estaba viendo desde el sistema de pensamientos del ego que lo ve como persona y se lo toma personal lo estaba viendo muy impersonalmente como que mira qué curioso lo que esto está diciendo pero de nuevo eso es porque ha habido un como te digo ha habido una se ha estado haciendo un trabajo hace años atrás en esa misma situación ella hubiese explotado y ahora lo vio de otra manera y eso es lo que tú estás haciendo ahora tú estás empezando bueno no empezando pero estás haciendo ese trabajo ahora ya sabes a un nivel aunque sea no importa en qué nivel ya tú sabes que nunca soy víctima del mundo que veo nunca estoy disfrutado por la razón disfrutado por la razón que creo todo lo que se está viendo es una proyección y yo todo lo que tengo que hacer es dejar de prestar la atención al objeto y volver a traerla hacia el interior para ver que se me está moviendo a mí para descansar en el trasfondo tú ves eso es todo lo que se tiene que hacer no analizarlo tú no tienes que analizar lo que sientes no tienes que tratar de justificar lo que sientes es simplemente como dice un curso de milagros el perdón no hace absolutamente nada es simplemente observa y no juzga es sosegado eso es todo lo que hay no lo juzgues no lo analices no lo interpretes solo míralo y eso es lo que hiciste empezaste a ir hacia el interior para mirar y en ese descanso tuviste la experiencia directa de que cuando se suelta la interpretación que uno hace de la experiencia automáticamente descansas en ese espacio y eso es todo lo que es eso es todo eso es todo lo que es por eso es que aquí lo que estamos haciendo es al reconocer constantemente que soy el trasfondo ya no se tiene que hacer nada solo se tiene que aparentemente hacer cuando la identificación es con el individuo con la persona el personaje pero cuando descanso en trasfondo no hay nada que hacer la vida se está haciendo soy el trasfondo así que muy bien muy bien gracias si gracias un placer un placer ok me gustaría decir algo Nick gracias gracias es el apoyo de lo que él acaba de decir más o menos pero también quiero reconocer que después de estos encuentros contigo bueno voy a hablar por mí pero yo creo que por el grupo he aprendido ciertas cosas que yo antes no sabía y es después de estos de estos encuentros contigo o sea que tú nos has apoyado a avanzar un poquito que en cosas que antes no lo sabíamos hacer no estás dando la oportunidad la guía vamos a decirlo así y estoy muy agradecida por estos encuentros de verdad y te voy a decir algo que yo antes no lo comprendía pasó algo en mi trabajo donde ya a la hora de irme me doy cuenta de que un trabajo no se hizo ya sabes qué pasó ahí la mente me agarró pero yo hice lo que pude en 10 minutos no sé lo que hice pero hice algo pero en esos 10 minutos la mente comenzó que ella 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 pude pude hacer simplemente decir lo único que sucedió es que no se hizo eso ya ya pero había muchas cosas en esa mente ya y yo no me llevé eso para la casa o sea pude parar eso que tú has dicho muchas veces la historia en esa gané una gané una ¿entiendes? no creas que pero gané esa y pude parar eso yo me fui dormí todo bien ese todo yo trabajo de una noche y al otro día venía es que tenía que hablar con la persona ¿comprendes? y yo hablé lo que tenía que decir salió de alguna manera que fue podríamos decir del corazón y yo hablé y ella entendió y hasta un beso le tiré una cosa que fue salió salió lo que tenía que salir sin planificar en la mente que le voy a decir que igual no salió todo que fue todo claro y nada eso fue simplemente lo que pasó no hubo historia quizá en otra ocasión lo que yo quiero es dar público en otra ocasión quizá yo todavía hoy hubiese tenido esta historia claro de que no hizo no hizo y eso es lo que siempre ha pasado con mi vida con cualquier cosa con cualquier tontería ahora puedo desacelerar un poco el movimiento mental no tengo que ganar siempre entiendes quizá algunas veces me durará dos días otra vez me durará una hora otra vez 15 minutos pero no me dura una semana ¿no? ¿entiendes? pero he aprendido contigo o tú me has guiado en esto con estos encuentros tú me has guiado porque yo no sabía hacer eso antes de entonces lo que yo quiero es públicamente darte las gracias por este avance bueno pues por nada sabiendo que la información que aparenta estar teniendo lugar a través de mí es de la misma de la única conciencia que hay o sea que en realidad es una información que está en ti que es tuya o sea eres tú hablándote a ti misma o sea yo no puedo tomar crédito de nada de esto porque en realidad no es así pero entiendo desde el mundo de las apariencias agradezco o sea como te digo me cuesta trabajo porque yo reconozco que no quiero quitarte la ilusión si tú sientes que es lo que quieres compartir y decirlo de esa manera yo lo que quiero es que se reconozca que lo acepto desde ese espacio sabiendo simultáneamente que yo no tomo crédito por nada de esto que esto es simplemente lo que ocurre en el guión aparenta ser o sea ok lo entiendo pero si tú no hubieses tomado la iniciativa de esto mi conciencia no se refleja en ti o tú no te refleja en mí o no sé el lío que haya aquí no entiendo ok pero si tú ponlo de esta manera ponlo de esta manera porque lo que estamos tratando de quitar digamos es la autoridad y autonomía y especialismo ponlo de esta manera tu deseo profundo tu deseo profundo por la verdad es lo que la vida te ha llevado a dirigirte a cualquier recurso que de alguna forma te ayude a recordar eso porque si tu deseo por la verdad no hubiese sido genuino no nos hubiésemos encontrado porque yo estoy hablando de algo que va en dirección opuesta a lo que generalmente el sistema de pensamientos quiere el sistema de pensamientos ego quiere ¿entiendes? en ese sentido es como todo yo puedo sentir yo puedo sentir un agradecimiento profundo por todo aquel que de alguna forma a raíz de esa interacción aportó algo para de alguna forma este ayudarme en el camino si yo siento un agradecimiento por ello sabiendo simultáneamente que ellos son instrumentos que se presentaron en mi vida porque a un nivel más profundo yo estaba eligiendo la verdad eso es lo importante por lo tanto tu elección por la verdad es lo que te ha llevado a cualquier tipo de encuentro o información que te aporte a ello pero si tu deseo por la verdad no hubiese estado ahí pues tu hubieses encontrado con información que hubiese aportado a lo que sea que tu hubieses sentido que quieres en la dirección que tu hubieses querido a eso es a lo que me refiero vamos a elaborar un poquitito con lo que compartiste porque está muy bonito podemos tocar unos puntitos muy rapiditos cuando me estás compartiendo cómo pudiste manejar o se manejó a través de ti eso es una cosa muy bonita tratar de siempre recordar que no soy yo el que manejé sino que se manejó a través de mí para que se pueda ir para que vayas desidentificándote de la posición fija personal con el individuo verdad porque siendo el trasfondo pues obviamente no eres el individuo ni quien toma la decisión pero de nuevo esto es lo que aparenta ser cuando empiezas a observar ese tipo de cambio en ti siempre recuerda que ese cambio o eso que está teniendo lugar vamos a llevarlo un poquito más vamos a tratar de llevarlo más allá del individuo porque entonces ya no es cuestión de me comporté de esta manera sino que quien es ese yo que se comportó de esa manera entonces a quien esos pensamientos de juicio o esos pensamientos de culpa a quien le están ocurriendo tú ves para que cada vez vaya más y más una desidentificación psicológica con este yo porque al final de cuentas tú eres el trasfondo eterno ¿ves? y en el trasfondo ¿qué es lo que es? que aparenta tomar diferentes formas en tu guión tomó la forma de una persona que fue al trabajo y le ocurrió esto en mi guión aparenta estar tomando otras formas pero no importa qué guión sea como el guión de cada uno de nosotros aparenta estar tomando diferentes formas nunca perdamos de vista de que la forma no es lo que soy ni siquiera los detalles de la forma lo que soy es el trasfondo lo que soy es en lo que todo aparece y desaparece soy eso que las palabras no pueden describir y aquí es donde siempre lo vamos a poner porque entonces esos detalles que tú me estás compartiendo se podría decir que son muy es un indicativo de que de alguna forma la mente está empezando a desidentificarse lo que no queremos es tratar de mantenerlo en la forma mira lo que me ocurrió mira lo que hice lo que dejé de hacer sí está bien pero vamos a seguir bajando vamos a seguir mirando un poquito más a fondo para que finalmente ya esos detalles son simplemente detalles que aparentan haber tenido lugar en el guión pero no son importantes o sea son este de nuevo en un principio sí es bonito poder ver cómo ha habido una aparente transición que se podría como se le podría decir como una aparente evolución vamos a llevarlo de esa manera pero a final de cuentas ni siquiera hay evolución porque tú siempre has sido lo que siempre es la aparente evolución o el aparente todo eso sí forma parte de las apariencias y aporta a sentir que de verdad el trabajo de verdad está dando frutos eso sí por lo tanto ese tipo de experiencias que me puedes compartir o cualquiera podría compartir son bonitos en el sentido de que demuestra a este nivel de que está dando frutos de que el árbol le está dando frutos pero no nos quedemos ahí no nos quedemos ahí porque a final de cuentas mientras todavía siga habiendo la experiencia de individuo van a haber todo tipo de experiencias y hoy sientes que ganaste esta y mañana sientes que perdiste una y entonces te culpas porque perdiste una y por eso es que si lo llevas más y más a quién soy yo entonces pues ya ah mira el personaje aparenta haber ganado una aparenta haber perdido otra o una por acá pero no importa si nada significa nada y aquí es donde lo quieres llevar aquí ahí ese es el espacio y mientras más y más hay identificación con la presencia que es lo que soy ya esas son nubes pasajeras y tú eres más te encuentras más y más identificada con la esencia entonces sí es como el cielo el cielo es y el cielo nunca dejará de ser pero las nubes constantemente seguirán cambiando y seguirán habrá todo tipo de nubes y cuando aparenta que es un día súper soleado al otro día es un día súper nublado pero no afecta el cielo en lo absoluto el cielo le da igual y aquí es hacia donde lo estamos llevando para que siempre recuerdes que eres el trasfondo y desde ese espacio qué diferencia hay si aparenta cómo luce si gané uno o perdí la otra porque ya esos son detalles de la película que no afectan tu esencia como eso que las palabras no pueden describir y aquí es donde siempre lo estamos llevando si yo lo que te iba era ver qué opinión tú tenías porque el sistema de pensamientos del ego no es comparable a este cuerpo o sí ok ¿te entiendes a lo que me refiero? porque en el curso de milagro yo creo que hay una confusión de ti pero si tú pudieras aclarar lo que pasa es que se puede ver como en dos niveles en cierta manera vamos a definir entonces ego de nuevo según como yo lo veo aquí lo que hay es lo que es que es lo que se le conoce como la totalidad es nuestra esencia eso es no dual eso no tiene no tiene opuestos no tiene principio ni fin es eterno en el momento que dentro de todo eso aparenta manifestarse una forma en este caso vamos a decirle un bebé para efectos de lenguaje esa forma es ego porque esa forma es una limitación o una aparente limitación a la totalidad ¿qué pasa? el bebé como no ha desarrollado la capacidad mental de discernir ni de diferenciar ni nada el bebé no se experimenta como cuerpo se experimenta como uno con el todo por eso se puede decir que sí la forma al estar ahí eso es ego pero no se siente como ego simplemente es uno con el todo cuando empieza a desarrollar la capacidad de discernir y diferenciar y él aprende yo porque ella empieza a experimentarse como separado de ahí es donde surge la idea de que yo tengo un ego y entonces cuando hablamos del sistema de pensamientos del ego lo llevamos como si yo estoy identificado con el sistema de pensamientos del ego pero en realidad yo soy el ego mismo todo aquí es ego porque todo representa división y un ego es división eso es todo lo que es solo que mientras aparenta que estoy teniendo esta experiencia y que tengo una personalidad pues entonces se puede decir que sí no solo soy ego en el hecho de ser una diferencia una separación del todo o aparente separación del todo porque aparenta que tengo un límite pero encima de eso aparenta que yo tengo un ego y yo tengo un sistema de pensamientos de ego y un sistema de pensamientos que aparenta ser no ego dentro del mundo de las apariencias sabiendo que no soy yo el que elijo entre dos sistemas de pensamientos porque yo mismo soy un pensamiento pero este mensaje va a eso que supuestamente está soñando eso eso puede elegir aparentemente entre dos sistemas de pensamientos pues por lo tanto nosotros estamos pasando por un doble deshacimiento primero en el nivel de la forma donde aparenta estar al identificarme con el sistema de pensamientos del Espíritu Santo que es otra forma de decir al dejar de identificarme con el sistema de pensamientos mi sistema de creencias eso es un despertar dentro del mundo del sueño eso fue lo que hicieron Mario y Katia efectivamente ellos están despertando a nivel de la forma ese es un primer plano eso es un primer eso es un semidespierto por así decirlo pero el verdadero despertar tiene lugar cuando desaparece todo esto cuando desaparece el cuerpo cuando desaparece todo por lo tanto es como que primero en el nivel de la forma tenemos un pequeño despertar que es lo que se le conoce como hacerme consciente sigo siendo ego sigo aparenta a Ramana Maharshi él tenía un ego como todo si tú llamas Ramana él te contesta pues claro porque hay una forma una aparente forma pero él era consciente de que él no era la forma tú ves entonces él estaba él era un ser despierto consciente por el mero hecho de que no estaba identificado con el sistema de pensamientos ego por así decirlo pero todavía estaba la experiencia de un cuerpo cuando el cuerpo se deja a un lado ahí es donde se despierta totalmente del sueño por eso es que estamos pasando por un doble despertar un doble deshacimiento pues la historia que ellos nos compartieron era eso mismo una toma de conciencia una forma de despertar de una forma me estoy despertando porque soy consciente de que no soy esto mientras todavía la experiencia de individuo continúa pero el despertar del que estamos hablando aquí es lo que tiene lugar cuando se deshace completamente el sistema de pensamientos de separación en la mente y este sueño completamente desaparece y ahí es donde no es que despertaste del sueño es que nunca te dormiste eso es lo que no se puede atrapar con la mente por eso es que si tú miras creo que es en el manual para el maestro en el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del hijo de Dios en ese mismo instante Dios dio su respuesta en el tiempo esto ocurrió hace mucho en la realidad nunca ocurrió es como decir en el momento que el hijo de Dios se iba a acostar a dormir en ese mismo momento ¡pum! Dios lo despertó en ese momento eso parece que ocurrió hace mucho tiempo pero nunca ocurrió porque nunca se durmió nunca dio espacio a que eso tuviese lugar pero en el aparente tiempo y espacio pues aparenta que la mente se separó de la totalidad y se proyecta este sueño en tiempo parece que esto ocurrió hace mucho pero esto nunca ocurrió porque lo que tú eres es siempre ha sido y siempre será y nunca dejó de ser aun cuando aparenta que este mundo de apariencia y esto está teniendo lugar por eso es que de esto no se puede hablar no te preocupes por ello pero el hecho de que puedes ver con un cambio de mentalidad la película de otra manera ya eso es suficiente para que puedas experimentar lo que se le conoce como el sueño feliz el sueño feliz no implica que el trabajo no se hará de vez en cuando o que de vez en cuando surgirán problemas no el sueño feliz es que ya te puedes dar cuenta que es simplemente eso entonces en el ejemplo de ella por ejemplo al ella poder darse cuenta de lo que tiene lugar y ver que la mente estaba tratando de hacer un juego en ese momento ella no cayó en esa trampa y estaba sigue soñando el sueño sigue pero lo estaba viendo más felizmente tú ves porque no se estaba identificando con sus pensamientos entonces cuando empezamos a decidir cuando no hay identificación con este aparente individuo estamos viviendo felizmente ese es el sueño feliz tan simple como eso hasta que se deje el cuerpo a un lado y cuando se deje el cuerpo a un lado es que esto nunca ocurrió tú ves lo curioso del caso nunca tuvo lugar y por eso es que no queremos entrar ahí no tiene ningún sentido lo más cercano a la experiencia de lo que es haber despertado en ese sentido es cuando tú entras en un sueño profundo no en un sueño que estás soñando cuando tú te acuestas a dormir esta noche vas por diferentes aparenta que hay un espacio en el que estás soñando un sueño que eso es lo que se llama el REM Rapid Eye Movement que es el REM que los ojos están vibrando a tal velocidad y es como que se proyecta un sueño pero hay un espacio durante el tiempo que aparenta estar teniendo lugar ahora y cuando te levantes mañana va a haber un espacio en que entras en un sueño profundo en ese momento desaparece todo no hay nada no hay un tú no hay un concepto de un tú psicológico todo desaparece sin embargo esa energía subyacente no desaparece porque eso es eterno tú ves dentro de esa energía subyacente aparenta que aparece ese es un tú ahora mismo que está supuestamente despierto cuando te acuestas a dormir aparenta haber un tú que está soñando pero después desaparece todo eso ya no hay un tú no hay nada y esa energía se mantiene porque es eterna cuando te levantas por la mañana es esa misma energía que aparenta haber tomado forma nada más cuando tomas forma y te identificas con la forma ahí es que te crees que eres algo y ahí es donde viene todo este rollo soy algo soy individuo y entonces te cuento lo que me pasó lo que no me pasó y cómo estoy despertando pero no pasa nada lo que tú eres es el trasfondo en todo momento ahí es donde se está descansando eso es todo lo que es no hay nada más que hacer no hay nada más que decir y aquí es hacia donde esto apunta por eso es que las palabras son punteros y esos punteros aportan según el nivel en el que te encuentres si te encuentras en el nivel que todavía hay identificación con la forma pero el puntero te ha llevado a hacerte consciente que es simplemente un pensamiento que está interpretando y esa es la causa del malestar por lo menos ahora puedes empezar a vivir más conscientemente y se seguirá apuntando en dirección a lo que eres que las palabras no pueden describir pero por lo menos mira como la transición se va haciendo muy amorosamente por eso es que a mí me encanta la 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 el extracto del curso que te dice si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamientos y ofrécemelo a mí yo te lo corregiré con gran delicadeza y te regresaré de nuevo a Dios es una forma de decir si estás dispuesto a reconocer que no sabes nada no te preocupes tú suéltalo todo yo voy a hacer la corrección y esa es la corrección mental que tiene lugar cuando dejas de identificarte con la historia que la mente quiere fabricar y eso fue lo que ustedes estaban haciendo cuando me contaron esos ejemplos la mente quería fabricar mi historia y ustedes pudieron ser lo conscientes para dar un paso hacia atrás y decir espérate aquí no sé nada significa nada esto es una historia cuando lo pudiste ver tú ves ves como de alguna forma la corrección va teniendo lugar y según la corrección va teniendo lugar ya el tiempo que aparenta tener lugar entre lo que tiene entre el escenario o el pensamiento y tu reacción se empieza a alargar de tal manera que ya terminas no reaccionando y si reacción ocurre no es personal es simplemente eso muy bien esto era que iba a parar donde su maestro y cuando llega le dice maestro fíjese si yo confío totalmente que yo acabo de dejar mi camello sin nadar afuera porque yo sé que él lo está cuidando y el maestro le dice Dios no va a bajar a hacer lo que te corresponde a ti hacer aquí vete y amas a tu camello cuando fíjate es bonito que traigas ese punto porque eso se ve mucho o sea yo confío que Dios se va a encargar de mis lo que pasa es que estamos tratando de traer la verdad a las ilusiones ¿ves? y hay una línea muy fina hay una línea muy fina ahí también porque cuando descansas en presencia pero no descansas en presencia para ver cómo tu mundo cambia descansas en presencia porque hay un deseo profundo por recordar lo que eres ¿tú ves? cuando eso ese descanso en presencia porque quieres recordar la verdad de lo que eres tú te das cuenta como todo de alguna forma si tienes que amarrar un camello es que eso es lo que vas a hacer ¿tú ves? pero ya no se hace porque yo estoy tratando de poner a Dios a prueba no pongas a prueba a tu Dios no es porque es lo que sentido común ¿tú ves? ahí está la diferencia por lo tanto no te preocupes no tienes que preocuparte por qué hacer por qué no hacer eso no nos va a llevar a ningún lado lo que quieres es preguntar ¿qué es lo que realmente deseo? señor si tengo que buscarme un trabajo lo busco si no no pasa nada yo hago lo que sea que se tenga que hacer si algo se tiene que hacer yo lo que quiero recordar una y otra vez es quién soy aquí es donde aquí es donde quieres llevar el el ejemplo siempre siempre aquí no queremos este jugar con esto para tratar de poner a prueba la espiritualidad porque nos vamos a dar un trancaso es mucho más simple descansa en lo que eres busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo se te dará por añadidura buscar el reino de los cielos es recordar lo que eres no es tratar de buscar el reino para que se me den cosas no es simplemente para poder descansar en la paz que sobrepasa todo entendimiento para poder ser verdaderamente feliz y desde ese espacio observa como tu guión se va desenvolviendo y no importa si va a la izquierda o va a la derecha tendrás las experiencias que ya están predeterminadas a tener porque forma parte de un guión que aparenta que tuvo lugar hace mucho tiempo pero que nunca ocurrió es como que estamos repasando esto y por eso es que ahora lo que estamos haciendo es descansando aquí en recordar eso que soy y la vida hace conmigo lo que tenga que hacer y todo lo que sea necesario para sostener este aparente individuo mientras su experiencia de vida está teniendo lugar se dará por añadidura se dará por añadidura porque es parte del sustento mismo que viene no de algo fuera o externo a mí sino que viene de mí porque yo soy ese mismo sustento solo lo que lo he pasado por alto porque me he creído que soy este pequeño individuo este algo del que estamos hablando así que descansamos en ese espacio rendidos una rendición total confiando en el amor confiando en la vida confiando que la paz se está apoderando de la mente y harás lo que tengas que hacer solo que lo harás felizmente y bueno pues con eso terminamos gracias gracias a todos un placer gracias gracias